Vamos a con Eric, ¿verdad? Con el caso Yolanda. Exactamente, licenciada, porque ya le pasamos un fragmento de la rueda de prensa de la Fiscalía General de Justicia, donde el padre de Yolanda Martínez, don Gerardo Martínez, dijo a los medios de comunicación que la letra de su hija, la que estaba en el vaso, no concuerda con la letra que ella conoció toda su vida. Vamos con Eric, tiene los detalles. Adelante, te escuchamos, Eric. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Así es, hace unos minutos, don Gerardo Martínez, el padre de Yolanda Martínez Cadena, salió de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado después de que le fuera mostrada, actualizada, la carpeta de investigación en torno al caso de su hija. Y bueno, después de toda esta conferencia de prensa que se dio desde muy temprano, en donde ya lo hemos detallado en este espacio, que la principal línea de investigación de parte de la Fiscalía, en el caso de Yolanda, es que la joven habría atentado contra su vida. Y en ese sentido, mencionábamos el hallazgo de un vaso, un vaso desechable de hielo seco, con un mensaje, aparentemente, según la Fiscalía, que pudo haber sido escrito por la propia Yolanda. Bien, el papá de esta joven, el don Gerardo Martínez, señala, por una parte, que no coincide la letra de su hija con la que está plasmada en ese vaso desechable, con un mensaje, digámoslo así, de despedida, pero habrá que ser muy cuidadosos con todo lo que se refiere, porque recordemos que se pedirá un peritaje a nivel nacional e internacional, una opinión externa, para precisamente conocer detalles de caligrafía y saber si es la letra o no de Yolanda. Este vaso fue encontrado no propiamente a un lado del cuerpo de Yolanda, sino en las inmediaciones de este terreno baldío del municipio de Juárez, según confirmó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco. En esta rueda de prensa, el papá de Yolanda mencionó también que muy probablemente sí existía un cuadro depresivo por parte de su hija, pero que él no estaba enterado, dado que mencionó que su hija nunca le comentó nada en ese sentido, pero probablemente algunos familiares como hermanos o tíos probablemente lo pudo haber realizado. Todo esto forma parte de la carpeta de investigación. Él, evidentemente, lo que más requiere es que se aclare todo el tema de su hija, qué fue lo que le habría llevado a este motivo o qué fue en realidad lo que pasó, porque cabe señalar que ninguna línea de investigación está descartada hasta este momento. Por supuesto que don Gerardo Martínez quiere y busca que se esclarezca y busca la verdad. Si te parece, Luis Carlos, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista después de que saliera don Gerardo de las instalaciones de la Fiscalía. No contigo la lectura o las letras que normalmente escribía mi hija, pero tampoco pido que me descarte porque al final es una muestra o una prueba de investigación o alguna línea que nos lleve a algo. De alguna manera sí estuvo deprimida porque ahí no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño porque así lo manifestó con otras personas, cosas que apenas me estoy enterando. Y puede ser que sí la lleve a tomar esa decisión. Bien, Luis Carlos, don Gerardo Martínez refiere también y pide a las autoridades no descartar ninguna línea de investigación que continúe en las indagatorias de algunas personas que en su momento se había señalado y que todo esto para llegar precisamente a esclarecer el caso de su hija, del terrible fallecimiento de su hija Yolanda Martínez Cadena. Ya hasta hace unos minutos don Gerardo y también su hijo abandonaron las instalaciones de la Fiscalía tras congregarse, tras reunirse con las autoridades de la Vicefiscalía, también de la Fiscalía Especializada en Materia de Feminicidios. Lo mantendremos atentos para poder actualizar, pero reiteramos, después de la información dada a conocer el día de hoy, las autoridades comparten algunas fotografías de los artículos que fueron localizados en las inmediaciones y junto al cuerpo de Yolanda en el municipio de Juárez. Gracias, Eric Rocha. Regresamos.